Lapicito, hermano de gomita, enfrenta acusaciones por supuesta violencia a su exnovia. Tras ser invitada el pasado lunes al podcast ante Alfredo, Fernanda Durán habló sobre una relación tóxica que mantuvo en 2022. Sin haber mencionado el nombre de Alfredo Ordaz, mejor conocido como Lapicito, las redes sociales se encargaron de relacionarlo con el tema y Carol Castro, hermana de Fernanda, confirmó que se trataba del payaso y dijo, Yo no me llevo bien con esa basura, sí fue él. Lapicito y Fernanda mantuvieron un romance en 2022 y terminaron en 2023. Ella comentó que tuvieron un noviazgo lleno de polémica y agresiones en donde la joven afirma haber vivido supuesta violencia física. Me tira al piso, me jala, me arranca el arete y lo pisa. Y yo buscando mi arete así, él como que lo agarra con el pie y me dice, y si quiero te arranco el otro porque te lo regalo tu puta madre. Las declaraciones de Fernanda Durán han desatado una ola de críticas a la familia de payasos pues agregó que las agresiones físicas que vivió fueron presenciadas por los primos y la madre de Lapicito. Gomita, hermana de Lapicito, que es una de las habitantes más polémicas de la casa de los famosos, reveló durante el reality show que su hermano tenía actitudes agresivas hacia ella y en una ocasión le lastimó el labio con un micrófono para que no saliera a dar función de circo. Hasta la grabación de este video, Lapicito ni su familia han desmentido las declaraciones de Fernanda y de Gomita, quienes en diferentes ocasiones han hablado sobre lo violento que es Alfredo Ordaz. ¿Crees que Lapicito aclare la situación? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos.